El OIJ comenzó con la investigación sobre el caso del hallazgo del cuerpo de un hombre en el río Corredores, aquí en la región Brunca. El reporte ingresó minutos después de las 11 de la mañana de ese viernes, mediante la fuerza pública de ese cantón. El fallecido fue identificado con los apellidos Santos Bejarano, de 30 años. Los primeros detalles indican que el hombre presentaba un golpe en la zona de la barbilla, pero serán los estudios forenses los que determinen las causas de la muerte. Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo que fue trasladado a la morgue judicial en San Joaquín de Flores.